bienvenidos hermanos y hermanas scout esta presentación trata sobre la estructura de una asociación scout en este caso en particular estamos hablando de la asociación scout de honduras cuando hablamos de estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen y agrupan y coordinan las actividades de una organización y también las relaciones entre los jóvenes los dirigentes institucionales los dirigentes de programa como se podrán imaginar nuestra base fundamental para nuestra estructura la tenemos en los estatutos vigentes de las asociaciones scout de honduras la asociación scout de honduras tiene seis categorías de miembros fundadores honorarios activos activos dirigentes y voluntarios colaboradores y vitalicios dentro de los socios fundadores tenemos a la una categoría y única y exclusivamente por ejemplo a lord baden powell de gilwell fundador del movimiento scout otro también de los miembros fundadores de la asociación scout es el profesor pompilio ortega y así mismo también tenemos a todos los firmantes del acta de 1956 tal cual está instituido en nuestros estatutos cuando hablamos de miembros honorarios a esta categoría y comprende el ciudadano presidente de la república quien además será el presidente honorario de las asociaciones cautión duras también tenemos en relación a los activos beneficiarios estos son y comprenden todos los niños niñas adolescentes y jóvenes de la institución también cuando hablamos de miembros activos dirigentes y voluntarios son aquellos dirigentes que desempeñan cargos institucionales de formación o de áreas de trabajo de la asociación también aquí incluimos a los antiguos scout que se han incorporado a la institución asimismo tenemos a los miembros colaboradores en esta categoría están incluidas aquellas personas o instituciones que colaboran con el movimiento scout o con un grupo scout en particular finalmente tenemos también a los miembros vitalicios a esta categoría de miembros corresponden todos aquellos presidentes de la asociación scout de honduras así como también a los jefes de scout nacional si en algún momento hubo alguno de ellos también nos preguntamos cómo está organizada la asociación scout de honduras esta tiene varios órganos y y obviamente es integrado por los mismos tenemos la asamblea general también tenemos el consejo scout nacional la fiscalía la asamblea scout de distrito la asamblea scout de grupo el consejo de grupo el grupo y la corte nacional de honor la asamblea general como entenderán es el órgano supremo de la asociación por otro lado el consejo scout nacional por delegación de la asamblea va a tener bajo su responsabilidad el gobierno y la dirección y administración de la asociación en cuanto a la fiscalía este es el órgano de fiscalización control y supervisión de la asociación y está integrada por tres miembros y uno de ellos es el que va a integrar el consejo scout nacional por otro lado tenemos la asamblea scout de distrito este es un órgano de gobierno del distrito con jurisdicción en los límites que establezca el consejo scout nacional a ésta le establecen los planes y programas del distrito en base a las necesidades de los programas y las políticas en cuanto a la asamblea scout del grupo a ésta le corresponde aprobar y apoyar los planes y programas del grupo es el máximo órgano de gobierno dentro de un grupo scout finalmente también tenemos al consejo de grupo este consejo de grupo es un órgano de ejecución de la asociación scout de honduras integrada de la misma forma que el consejo scout nacional con la excepción de que no tenemos al comisionado internacional finalmente el grupo scout y es la estructura base de la asociación scout de honduras por otro lado tenemos a la corte nacional de honor que es ésta este es un órgano también de vigilancia al igual que en la fiscalía pero éste se encarga de la disciplina el orden y cumplimiento de los principios y objetivos de la asociación scout de honduras ahora vamos a ver un poquito más sobre cada uno de esos órganos que componen la asociación scout de honduras en la asamblea scout general ésta se celebra usualmente en el mes de mayo tal cual los establecen los estatutos y participan varios también órganos en y delegados tenemos y la conforman los miembros del consejo scout nacional los directores de distrito los jefes de grupo los presidentes de consejos de grupo el presidente de la corte nacional de honor y también con derecho a voz solamente los miembros del comité consultivo los miembros del grupo ejecutivo los miembros del equipo técnico nacional así como cinco miembros delegados por la red de jóvenes más adelante vamos a ver cómo está compuesta cada una de estas estructuras en cuanto al consejo scout nacional y como lo habíamos mencionado anteriormente es por delegación de la asamblea general quien conforma el mismo sus miembros y tendrá bajo su responsabilidad el gobierno la dirección y la administración de la asociación está compuesta por el presidente quien es en ese el representante legal de la asociación scout de honduras un vicepresidente quien es el que tiene responsabilidades específicas pero al mismo tiempo en causa de ausencia temporal o permanente del presidente pues puede ocupar las funciones tenemos el secretario tenemos el tesorero que es el que maneja todas las finanzas de la asociación un representante de la fiscalía de aquel grupo que les habíamos mencionado de tres también tenemos al comisionado scout internacional también tenemos tres vocales tenemos un asesor religioso nacional y un equipo ejecutivo que cooperará y será auxiliar del consejo y finalmente el director ejecutivo de la asociación en la dirección ejecutiva nacional aparte por supuesto tenemos el director ejecutivo nacional y tiene bajo su cargo varios órganos por ejemplo métodos educativos la administración de la asociación scout de honduras que tenemos una secretaría tenemos la tienda scout y tenemos otras otros órganos y también tenemos a los directores de distrito y también tenemos la auditoría externa dentro de métodos educativos también hay otros dos rubros tenemos a programa y tenemos adultos dentro del área de programa estos se encargan de tener un director que maneje la rama menor y ésta estamos hablando de lobatos y lobenas también la rama intermedia que aquí estamos hablando de los scouts propiamente dicho y en la rama mayor aquí estamos hablando de los rovers de los planeros que usualmente le llamamos y también métodos educativos comprende a la parte de adultos y aquí es donde tenemos en ford que es parte de este equipo que tenemos en este momento y también tenemos otro módulo en relación a la captación de adultos en cuanto a comisiones y comités que conforman ya sea en forma permanente o temporal el consejo que un nacional puede organizar a sus diferentes tipos de comisiones y comités las cuales van a entrar en funciones una vez que han recibido el nombramiento por escrito dentro de esas comisiones permanentes podemos mencionar en el campo del desarrollo institucional la comisión de finanzas la comisión de relaciones la comisión de relaciones institucionales o gubernamentales la tienda scout es campo escuela entre otros en el campo del desarrollo del movimiento tenemos por ejemplo la comisión de programa la comisión de captación la comisión de formación la comisión de seguimiento entre otras muchas comisiones que se pueden conformar dentro de los comités ad hoc o temporales pueden haber tantos como la asociación scout de cisne ejemplo de estos tenemos al comité organizador de la asamblea scout nacional tenemos al comité de la semana scout acantonamiento entre ellos el nacional de lobatos un campamento nacional de patrullas un rover scout nacional algún otro comité para la elaboración del presupuesto de un evento también como habíamos hablado lo que conforma a la asociación y la estructura de la asociación scout de honduras tenemos órganos auxiliares de esta asociación tenemos el comité consultivo que es un órgano de consulta y de asesoría de la comisión de la asociación y sus miembros serán nombrados por el consejo escala nacional para un pedido similar a este asimismo también tenemos al equipo ejecutivo este es un órgano dependiente y auxiliar del consejo escala nacional para la ejecución de sus resoluciones y planes de trabajo también tenemos al equipo técnico nacional que lo va a presidir el presidente de la asociación el cual le auxiliará en la acción ejecutiva de la asociación scout en coordinación con el equipo ejecutivo también tenemos la red nacional de jóvenes es un órgano también auxiliar del consejo escala nacional en relación a consulta e investigación de la asociación e integrado por los miembros activos beneficiarios en todas las instancias y órganos de la institución y finalmente tenemos la comisión de formación religiosa está todas las religiones cuyos conceptos o prácticas fundamentales sean compatibles con los principios del movimiento scout y que tengan registrados beneficiarios van a tener derecho a constituir una comisión o estar dentro de la comisión nacional de la formación religiosa como asamblea o scout de distrito está es presidida por el director de distrito le corresponde establecer los planes y programas de su distrito en base a las necesidades a los planes y los programas de grupo en el marco de la política nacional y conforme a los instrumentos y metodologías establecidas las disposiciones contenidas en el capítulo en relación a la asamblea también le van a competir a la asamblea scout de distrito en lo que procede esta asamblea scout de distrito está conformada no sólo por el director sino que por los responsables de cada área técnica aquí tenemos a programa tenemos educación y la administración también tenemos a los jefes o responsables de cada grupo a los presidentes de los consejos de grupo los asesores religiosos de grupo y los jefes y responsables de cada unidad aquí nos estamos refiriendo al dirigente encargado de manada de tropa y de clan dentro del consejo scout de distrito que es un órgano diferente de la asamblea scout de distrito es un órgano más reducido y éste está compuesto también por el director de distrito quien es el que lo preside los asistentes distritales de cada área los jefes o responsables de cada grupo y los presidentes de los consejos de grupo todos estos pues usualmente deberían de estarse reuniendo una vez al mes y dejar sus actas también constituidas firmadas tener su equipo administrativo manejar sus finanzas y todo esto que igual competiría al consejo scout nacional el consejo scout de distrito es un órgano de ejecución de la asociación scout en cuanto a la asamblea scout de grupo tenemos el consejo scout de grupo y responsable de grupo los responsables de unidad los padres de familia socios activos dirigentes y voluntarios el asesor religioso y el socio colaborador es el máximo órgano de gobierno del grupo le corresponde aprobar y apoyar los planes y programas de su grupo en base a las necesidades de los miembros beneficiarios que le conforman usualmente tienen que tener una asamblea una vez al año especialmente los estatutos se refieren a que debe de ser en el mes de diciembre y pueden aquí elegir a la junta directiva y proponer al jefe scout de grupo y por supuesto esté ratificado por el consejo scout nacional los socios colaboradores aquí estamos hablando también de cualquier asociación de cualquier institución que apoye a cualquier grupo scout y que tengamos en cualquier distrito del país en cuanto al grupo está como está constituido este es el órgano de ejecución también que está integrado de la misma forma que el consejo está un nacional y usualmente el grupo scout el jefe o responsable es el que no no podrá presidir las asambleas de grupos cada dos las reuniones de grupos cada dentro como se compone esto pues tenemos aquí el consejo de grupo el responsable de grupo las unidades de las ramas la manada de lobatos y no vesla la tropa de scouts y el clan de robert scouts también tenemos a los padres de familia o representantes legales de los socios activos beneficiarios y los voluntarios que trabajan en el grupo entonces todos estos cinco tipos de órganos o personas son los que conforman el grupo scout que ya es la célula básica de la asociación es la base por otro lado y para ir cerrando esta presentación sobre la estructura de la asociación tenemos la política marco de desarrollo institucional esta política obviamente es sumamente importante para que la asociación nacional de cualquier país pueda desarrollarse en una forma estándar al igual que el resto de asociaciones tiene ámbitos de gestión que están dados por esos espacios básicos y fundamentales en los que toda la organización es cada un nacional debe de actuar desde el punto de vista institucional cada uno es perfectamente diferenciable en este momento y lo únicamente le vamos a nombrar estos ocho ámbitos de gestión que toda asociación scout de honduras debe de tener tenemos la parte de gobernanza la parte de administración la movilización de fondos las comunicaciones y relaciones institucionales las relaciones internacionales las el área de operaciones el área de manejo de riesgos y también la parte de contraloría y ética cada asociación scout de el mundo debe de asegurarse de que estos ocho órganos estén dentro de su estructura por ejemplo desde la parte de gobernanza y nos tenemos que asegurar que lo que establece esta política y lo cubra por ejemplo el consejo scout nacional la parte de administración la dirección ejecutiva la movilización de fondos que tenga el ámbito de injerencia también en la parte de tesorería y estos puedan coordinar todo lo que se relacione en en cuanto a la parte de fondos las relaciones internacionales tenemos un comisionado scout internacional que puede cubrir todo el ámbito de esta de esta gestión específica el área de operaciones tenemos el área de manejo de riesgos que si no la tenemos enmarcada como responsabilidad de alguien específico dentro de la estructura pues tenemos que asegurarnos que esto que exista y también la parte de contraloría y ética que también puede ser asumida por ejemplo por la corte nacional de honor todos estos órganos de gestión están más desarrollados en esta política marco de desarrollo institucional y nosotros los invitamos a cada uno de ustedes a que la revisan y que exijan a cada una de sus autoridades el que nosotros podamos implementar y podamos adaptar esta política a lo que actualmente ya tenemos y esto es nuestro estatus finalmente le damos muchas gracias a todos me despido con el ema del área institucional que es aprender para servir sólo bien informados y educados podemos hacer de la asociación scout de honduras un lugar mejor tanto para nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes y los miembros adultos esperamos que hayamos sembrado y contribuido con ustedes a entender un poco mejor la estructura de la asociación scout de honduras le recomendamos siempre que lean los estatutos de la asociación scout de honduras los reglamentos y demás políticas nacionales y regionales para ahondar sobre estos órganos y temas y también tenemos una página de desarrollo institucional que en algún momento les pasaremos el link para que ustedes puedan encontrar fácilmente esto asimismo también les invitamos a que visiten la página de la asociación scout de honduras así como también la página de facebook de la asociación y ahí eventualmente hay noticias publican las nuevas políticas que van saliendo esto para que para que ustedes puedan aprender para que ustedes puedan servir adecuadamente a todos aquellos que han depositado la confianza en ustedes y que ustedes entonces puedan hacer esa mejor labor de ser también siempre mejor y siempre estar listos y aprender muchas gracias a todos